El tema de corte largo y Shredledge es seguido actualmente por agricultores y contratistas. Debido a las ventajas del efecto estructural de esta nueva estrategia de alimentación, ha surgido la demanda para nuevas soluciones técnicas. Shredledge es parecido a lo que actualmente ya es habitual en una picadora, pero en este caso el acondicionado del material conlleva una abertura de las fibras mucho mayor. Tenemos dos rodillos que abren el grano con un régimen diferencial de revoluciones. Esto hace que el forraje pueda ser digerido mucho mejor por la vaca. He seguido el desarrollo de Shredledge durante los últimos años. En mis viajes a los Estados Unidos he visto lo rápido que este proceso se ha abierto mercado. Veo claramente las grandes ventajas. Más leche y con el ensilado del año pasado ya pudimos sacar la paja de la ración, manteniendo al mismo tiempo la salud de las vacas. La particularidad en Shredledge es que tenemos dos rodillos con un perfil patentado. Disponemos de una ranura adicional que está fresada en el rodillo, de manera que el material es nuevamente desplazado. Esto hace que las fibras del material se abran adicionalmente y con ello se cumple exactamente la idea de los dos asesores alimenticios de Norteamérica. Forraje con una mayor estructura, mayor abertura de las fibras del material para un proceso mejorado y una mayor salud de los animales. El objetivo del simposio es reunir a diferentes personas que tienen todas que ver con nuestro producto. En este simposio contamos con los expertos capaces de responder las bases y los requisitos de la alimentación animal. Hemos reunido a expertos de producto, asesores alimenticios y representantes de los medios de comunicación. Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a Mele. Normalmente cuando digo estas palabras es para presentar una nueva máquina. Pero hoy se trata de algo totalmente distinto. El día de hoy sigue el lema de It's all about a cow. Estoy convencido de que seguimos las tendencias más actuales. Desde que ofrecemos Redledge recibimos consultas del mundo entero. Creo que el anunciar el tema al público en general ha vuelto a generar el impulso correcto. El término Redledge ya se ha establecido en el mercado y creo que Clash está bien posicionado también con la tecnología que ofrece actualmente. Tenemos con nuestras picadoras una gran presencia en el mercado con una cuota de mercado superior al 50%. Para el próximo año comercial ofrecemos una amplia gama de soluciones para el CREKA desde el corte corto al corte largo hasta la tecnología original Shredledge ya utilizada desde hace 5 años en los Estados Unidos. Esta tecnología estará en breve disponible mundialmente para todos nuestros clientes. Como fabricante estamos muy orgullosos de poder ofrecer la tecnología Shredledge CREKA directamente de fábrica. Nuestras máquinas salen así preparadas para el mundo entero y nosotros somos capaces de ofrecerle a cada cliente la solución adecuada con la que puede equipar rápidamente la máquina en caso necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!